Para el estado de Aguascalientes no, hay un decreto, si quieren también se los mandamos con Gaby, les mandamos donde viene en el estado de Aguascalientes no procede esta parte. ¿Pero se está gestionando o no han hecho ningún? No, no, quedó bien claro en algunos estados del país, pero en Aguascalientes no. Bueno, nosotros como Secretaría de Finanzas lo único que hacemos es cumplir la ley, es plaquear los vehículos que ya son legales y darle la oportunidad de acuerdo a los procedimientos. El total del padrón son cerca de 500 mil vehículos, son 700 mil, pero 200 mil prácticamente ya no tienen ningún movimiento.